La institución educativa Promoción Social tiene en la rectoría, en calidad de encargada, a una profesional docente de esta localidad. Se trata de la licenciada María Hilda Osorio. Con ella dialogamos y nos cuenta acerca de las gestiones que viene adelantando al frente de la institución. Mientras se produce el nombramiento en propiedad, se encuentra en calidad de encargo la profesional que laboró en el Pital, en la Escuela de la Vereda Chorrillos, entre otras instituciones en el departamento de Luila. Yo soy pitaleña, nacida acá. Mis papás son de descendencia tolimense, pero se erradicaron aquí hace muchos tiempos. Mi papá con una finca en Chorrillos, donde orgullosamente nací, me crié, estudié aquí en la institución Promoción Social, antigua escuela hogar, hasta grado noveno. El décimo y once lo hice en la promoción social de Neiva, donde me gradué como bachiller. Continué realizando el bachiller pedagógico, que era el título para ingresar al magisterio. Después, ya estudiando a distancia, obtuve mi título de licenciatura en tecnología educativa. Igualmente, en presencial, realicé la especialización en educación personalizada. Mis años de experiencia son 36. Inicié como directora rural. Seguidamente, me trasladé al municipio de Garzón como coordinadora de la institución educativa Simón Bolívar, donde mi experiencia llevó 16 años. Hasta ahorita, con este nombramiento, como rectora encargada de esta institución. La mejora de las condiciones locativas en lo que tiene que ver a pintura y unidades sanitarias son prioridad. Vi reflejada en mucha problemática que aqueja a la institución educativa Promoción Social. Como pitaleña, me nace, es donde servirá mi comunidad y de sacar adelante esta institución, que como sabemos, todos los pitaleños tienen grandes dificultades y dificultades de todo tipo. En la parte física, no es desconocido. Todos sabemos que está en pésimas condiciones. Y todas las sedes se acentúan en la María Cristina Arango. Aquí la sede principal tiene igualmente muchas falencias, tiene mucha problemática. La fachada está en pésimas condiciones. Pero estoy convencida que con la ayuda del señor alcalde, sacaremos adelante esta institución educativa. Desde que llegué, miré la necesidad y me duele que no hubieran priorizado esta institución educativa con los recursos provenientes del Quimbo. Donde se hubiera priorizado, ya existiría en esta institución la cubierta. Esta cubierta del polideportivo nos permitiría albergar a toda la población estudiantil para los actos de congregación general. Es doloroso que esta institución no tenga un amplio espacio donde podamos hacer las asambleas generales de padres de familia, que es tan importante para realizar y para proyectar muchas cosas que sacarían adelante a la institución. Bueno, ya en lo que tiene que ver a la parte académica, ¿cómo encuentra el nivel y qué se puede proyectar, elevar esas condiciones? Mirando el índice sintético de calidad educativa, trabajado en el día E, realizado el 13 de abril con docentes y estudiantes y el 16 de abril con padres de familia, para toda la comunidad educativa del Pital, se dio a conocer cómo está nuestra institución. Y los resultados no son los mejores, pero es prioridad que dentro de mi administración, ese índice sintético de calidad mejore y mejorará en la medida que los estudiantes, padres de familia y profesores, nos pongamos la camiseta a trabajar con esta población estudiantil. Y estos índices mejorarán también en la medida que mejore la disciplina, porque si tomamos la disciplina como prioridad, mejorará la calidad educativa. Y ese es el llamado a los padres de familia, a que mejoremos la puntualidad, puntualidad de asistencia de estudiantes, puntualidad de asistencia de padres de familia, a los llamados que convoque la institución y puntualidad de los queridos compañeros docentes, para la asistencia a las clases y a los actos donde haya necesidad de convocar a los docentes. Con respecto a la intervención de las autoridades de policía en los temas de control y prevención, considera a la nueva rectora que son un importante apoyo. Se realizó una jornada de control y prevención por parte de la Policía Nacional, en colaboración con la personería y la comisaria de familia, y además la psicóloga de la comisaría de familia, para tratar de prevenir a los estudiantes en el uso de sustancias psicoactivas, en el control de armas cortopunzantes y en el control de embarazos a temprana edad. La idea es mejorar en estos aspectos porque para nadie es desconocido también que hay algunos estudiantes que están cayendo en sustancias psicoactivas, y la idea es mejorar, tratar a esos estudiantes y aunar esfuerzos con todas las instituciones del Estado para que estos estudiantes salgan de esa problemática que los aqueja actualmente. Rectora, muchas gracias, muy amable, y continuaremos por supuesto en contacto, esperamos que su permanencia aquí sea larga y fructífera. Muchas gracias al canal, sé que están prestos a colaborar también, agradecerles su presencia porque los medios de comunicación juegan un papel muy importante también en la educación de nuestra juventud, llevándoles a ellos mensajes que de una u otra manera permean a los estudiantes y que contribuyen al mejoramiento de la calidad de vida de la población pitaleña.